Evangelio de Jesucristo Mateo capítulo 1 versos 1 al 25 Genealogía y nacimiento de Jesús Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo que fue descendiente de David y de Abraham Abraham fue padre de Isa, este lo fue de Jacob y este de Judá y sus hermanos Judá fue padre de Fares y de Serab y su madre fue Tamar Fares fue padre de Esrón y este de Arán Arán fue padre de Aminadab, este lo fue de Nazón y este de Salmón Salmón fue padre de Bos, cuya madre fue Raá, Bos fue padre de Ové, cuya madre fue Rú Ové fue padre de Gesé y Gesé fue padre del rey David El rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urias Salomón fue padre de Roboán, este lo fue de Apías y este de Asab Asab fue padre de Josafá, este lo fue de Jorán y este de Osías Osías fue padre de Jotán, este lo fue de Acás y este de Ezequías Ezequías fue padre de Manasés, este lo fue de Amón y este de Josías Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en el tiempo en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia Después de la cautividad, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel Zorobabel fue padre de Abiú, este lo fue de Leaquín y este de Azor Azor fue padre de Sadoc, este lo fue de Aquín y este de Eliú Eliú fue padre de Eliácer, este lo fue de Matán y este de Jacob Jacob fue padre de José, el marido de María y ella fue madre de Jesús al que llamamos el Mesías De modo que hubo catorce generaciones desde Abraham hasta David Catorce desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia Y otras catorce desde la cautividad hasta el Mesías El origen de Jesucristo fue este María, su madre, estaba comprometida para casarse con José Pero antes que viviesen juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María Decidió separarse de ella en secreto Ya había pensado hacerlo así Cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, descendiente de David No tengas miedo de tomar a María por esposa Porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús Se llamará así porque salvará su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo Al que le pondrán por nombre Emanuel Que significa Dios con nosotros Cuando José despertó del sueño Hizo lo que el ángel del Señor le había mandado Y tomó a María por esposa Y sin haber tenido relaciones conyugales Ella dio a luz a un hijo Al que José puso por nombre Jesús La palabra genealogía proviene del griego génesis Que significa origen La genealogía es el conjunto de antepasados de una persona En la genealogía de Jesús Mateo nos demuestra la posición de Jesús como el hijo de Dios Porque nos muestra que es descendiente de Abraham El padre de todos los judíos Y descendiente directo del rey David Con los cuales cumple las profecías del Antiguo Testamento Enseñándonos el propósito mesiánico de Jesús Y la genealogía legal del heredero del trono de David Las generaciones cuentan un papel primordial En el cumplimiento de las promesas Y profecías declaradas Se cuentan 14 generaciones Las cuales establecen un tiempo de cambio De Abraham, el padre de la fe Hasta el tiempo de los reyes que inicia con David De David al cumplimiento del juicio de Dios sobre su pueblo Y las siguientes 14 generaciones Se completa el tiempo para la redención de la humanidad A través de Cristo Además se usa el esquema de tres series de 14 Fundado sobre el número 7 Que es el número de especial trascendencia La genealogía era muy importante para los judíos Porque demostraban que una persona era realmente israelita Identificaba la tribu a la cual pertenecía Calificaba a ciertos judíos para los deberes religiosos Como los levitas y su descendencia real Los antepasados de Jesús tuvieron diversidad de personajes Algunos fueron hombres de fe Otras personas comunes Y otros de mal corazón Demostrándonos que a Dios No lo limita el pecado del hombre Él obra por medio de cualquier persona Así como lo hizo usando a todas estas personas Para atraer a Jesús al mundo Esta genealogía muestra el linaje legal A través de José Incluyéndolo a José como esposo de María No como padre de Jesús En la cultura hebrea El linaje es determinado por el padre Y no se acostumbraba a incluir los nombres de las mujeres José y María Pertenecían al linaje de David La descendencia de José Venía por medio del hijo de David Salomón Y la descendencia de María Por medio del otro hijo de David Natán Jesús Con una línea genealógica única La materna Y una divina que es de Dios Llegó a este mundo para introducir El reino de Dios en nuestras vidas Y convertirse en el mediador entre el hombre y Dios También este evangelio Nos habla del nacimiento de Jesús María estaba desposada de José Y esto nos dice Que tenía una obligación matrimonial Aunque aún no convivían juntos En la tradición judía Estar en el desposario Era un estado de compromiso y reserva Antes del matrimonio Pasaron cosas importantes Antes de nacer nuestro Señor Jesucristo José Decidió dejar a María secretamente Para no infamarla José Al ser un hombre buen y justo Sabía que el destino de María Era la muerte por parte del pueblo Pero él reflexionó en su corazón Y obró piadosamente Mostrando misericordia a María Para que no la tomaran en el pueblo Como una mujer vil Qué hermoso cuando reflexionamos correctamente Como lo hizo José Su corazón y su mente Demostraron sano juicio Y se inclinó a ser piadoso Demostrando tener un corazón Conforme al de Dios Por otra parte José estaba pensando en esto Sin saber Qué decisión tomar Dios envió al ángel En sus sueños Para decirle José Hijo de David No temas recibir a María Tu mujer Porque lo que en ella Es engendrado Del Espíritu Santo es Recibimos la dirección Del Espíritu Santo Cuando ya hemos reflexionado Bastante Como en el caso de José Llegó a un punto muerto Y no encontraba la mejor decisión A tomar José oró a la sabiduría de Dios Y eso deberíamos de hacer nosotros Apelar en oración Para que Dios nos muestre Las mejores opciones En nuestras vidas De todo lo que pensamos Todo esto nos revela Importantes verdades Acerca de Jesús Él es Dios Y hombre Cuando el ángel dijo Y llamará su nombre Jesús Porque él salvará Su pueblo de sus pecados Hacía una derivación De su nombre Que el original hebreo Significa Yahweh salva O la salvación Es por Yahweh Demostrando que Jesús Era el salvador El ungido de Dios En hebreo El Mesías O también El Emanuel Que nos quiere decir Dios con nosotros Jesús es el Dios En la carne El Dios Que habita en nosotros Oremos Conforme al Evangelio De hoy Señor Hemos de darte Gracias Por tu infinita bondad Desde el principio De la creación Del hombre Tú Escogiste a seres humanos Débiles Frágiles Pecadores Llenos de defectos Y de muchos errores Para que a través De ellos Y a través De su linaje Viniese La promesa Del Mesías A este mundo Es tan hermoso Saber Que tú Eres fiel En todo Lo que prometes Eres tan Bondadoso En incluir Al hombre En tus planes Perfectos Hoy a través De la genealogía Podemos ver Que a ti No te limita El pecado Del hombre O la debilidad De este Cuando tú Escoges una vida Perfeccionas Esa obra Que realizas En la misma Hoy oro Por mis hermanos Que al recibir Este mensaje Lo puedan Comprender Y puedan Tener fe En su corazón Para que entiendan Que tú Señor Los has llamado Para algo Muy maravilloso En este mundo Pido Padre Celestial Que tus hermosas Bendiciones Nos acompañen A cada uno De nosotros Y que éstas sean En el nombre Del Padre Del Hijo Y por tu Espíritu Santo Amén